...por parte de las autoridades competentes para evitar los impactos en lo que sucede actualmente en este escenario de presencia del fenómeno del niño, de lluvias o de desbordes de ríos. ¿Qué tal, doctora López? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, gracias por atendernos. Ustedes especializan temas municipales y me gustaría, en primer término, establecer cuáles son las, digamos, responsabilidades que le competen a cada autoridad, sea de gobiernos locales o regionales, en fin, sea el caso, o nacional, respecto a este tipo de situaciones, de prevención sobre todo y de proyección de situaciones que podrían proteger a los ciudadanos y ciudadanas. Efectivamente, hay una connotación de responsabilidad que viene establecida en la Ley Orgánica de Municipalidades, donde la articulación con el ente rector, que es la PCM, es el ente rector del CINAVERT, el Sistema Nacional de Gestión de Riegos y Desastres, es sustantiva. ¿Por qué? Porque ahí se establece una responsabilidad para los titulares de entidad, alcaldes, gobernadores regionales, que no implementan o no llegan a cabo las políticas del CINAVERT. Entonces, sobre esta óptica, definitivamente, el titular de alguna entidad que no hace absolutamente mucho o nada por implementar las políticas del CINAVERT, pues, corre el riesgo de asumir procesos de suspensión. Entonces, bajo esta figura, y considerando el presente, ya que ha establecido el Jurado Nacional de Elecciones en esta línea de acción, es recomendable que los titulares de la entidad asuman cartas de una vez para aminorar los efectos que trae por sí situaciones como la que estamos viviendo en estos momentos. ¿Pero hay un trabajo, digamos, de monitoreo, de seguimiento de estas responsabilidades, ejecuciones que se puedan hacer por parte de los gobiernos locales, por esta autoridad competente? Efectivamente. La PSM, como director por intermedio del CINAVERT, lo que establece son la implementación de las políticas. Entonces, ¿quién regula? Tienes tu propio organismo de control interno a nivel de tu propia entidad, que es la que encarga de hacer el seguimiento al cumplimiento de las políticas y planes. Porque cuando hablamos de prevención, obviamente hablamos de situaciones en las cuales una actitud o una inacción, por así decirlo, puede traer mucho perjuicio a tu población, mucho daño a tu conglomerado de vecinos. Entonces, es importante siempre apostar por la prevención. Esa es la manera en la cual se controla. Ahora, me imagino que después que pase esta etapa de emergencia, que nos tiene que agarrar a todos meramente unidos, eso sí, el ente rector sí definitivamente tendría que establecer las responsabilidades de cumplimiento o incumplimiento en aquellos titulares de entidad, ya sea a nivel local, regional, provincial, si es que han cumplido o no con implementar sus políticas, de seguridad y sus políticas de prevención, a nivel de lo que es el cumplimiento de Sinaguer. De establecerse estos grados de incumplimiento, lo que corresponde es que la PCM derive la información correspondiente a las diversas entidades municipales para que a nivel de sus consejos locales, provinciales, regionales, se establezca si es que hay viabilidad o inviabilidad para hablar de una suspensión de una autoridad local. Ahora, el tema de presupuesto, ¿cómo se maneja esto exactamente? ¿Cómo se gestiona esto? Es un tema muy importante el que acabas de tratar, porque no podemos hablar de implementar políticas de prevención si es que no hablamos de presupuesto. Entonces, el presupuesto ya está establecido. Hay una partea presupuestal muy interesante, que es la 068, que si nosotros revisamos la página amigable del MEF, vamos a ver que este año, para el 2023, asciende más o menos a 2.260 millones, aproximadamente. Una cantidad importante, ¿no? Por supuesto, muy sustantiva. Y si uno revisa el grado de ejecución de esta partida presupuestal, al menos en lo que va de este año, nos vamos a dar cuenta que más o menos subimos una ejecución de 90.000 millones. O sea, no superamos ni siquiera el 10%. Hay que entender que los gobiernos municipales y regionales recién están entrando. Pero no es menos cierto que la idea de entrar en esta época del año, considerando que ya en años anteriores han habido situaciones similares de este tipo, definitivamente nos debe quedar todos prevenidos, ¿no? De ahí la importancia de entrar con cuadros, con mucha experiencia, para que esta partida presupuestal pueda ser debidamente ejecutada. Pero sobre todo con una política de continuidad, digamos, en lo que se puede haber establecido en los cuatro años anteriores de gobierno, de autoridad, ¿no? Porque si estamos esperando a que venga alguien con un folio, una carpeta de nuevos proyectos y deja de lado lo que se estuvo avanzando, sea poco, mucho o bastante, entonces obviamente ahí va a haber siempre un hueco, vamos a decirlo así, en el espacio y se pueden presentar situaciones de esta naturaleza. Efectivamente. Continuidad e implementación porque no muchas veces las gestiones anteriores te dejan algo trabajado. A veces no dejan nada y uno tiene que empezar a trabajar de cero. cero, 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 cero ejecución, lo cual te dice que la mayor parte de gobiernos, locales, provinciales, pues no están preparados. No, esa es la figura. Entonces de ahí que se tomen medidas de este tipo, ¿no? Sin duda. Ahora, cuando hablamos de este presupuesto, estamos hablando también de, supongo ya de presentación de proyectos que estos se puedan finalmente aprobar, pero esto depende también de un sustento técnico. Por supuesto. ¿Los gobiernos locales a lo largo del país están, digamos, preparados para esto? ¿Hay profesionales, hay especialistas técnicos que puedan sustentar este tipo de proyectos y se pueda desembolsar, en fin, ejecutar el dinero? Efectivamente. Hay especialistas, no hay que negarlo, en todas partes los hay. El asunto es que estos especialistas tienen con la expertise necesaria de haber tenido el background, de haber ejecutado en algún momento estas políticas. Eso es importante. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando tienes especialistas que lamentablemente por algún motivo no han podido ejecutar estas políticas? Por ejemplo, algo básico es, ni bien tras hacer una gestión municipal, convoca a tu plataforma de defensa civil, gestiona la necesidad de conformar tu equipo de trabajo y también instruir tu COET, tu centro de operaciones de emergencia distrital, local, provincial. Bueno, sabemos que hay un COET nacional, pero, por ejemplo, si tienes la mala fortuna de traer a un especialista que no sabe qué es un COET, ya tienes un gran problema, ¿no? Porque si no tienes instituido un centro de operaciones en tu distrito, sabiendo que tienes un río, tienes problemas... Sí, sí. Sí, doctor, disculpe usted, vamos a darle paso a una actividad oficial, pero regresamos con este interesantísimo tema. Adelante.